Cada día La veo en amor y le quiero hablar Si en tu voz llevo No me puedo ni acercar No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Y a tu lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Que ahí no se pierde Me ha robado el corazón Yo es que sea muy bonita Pero tiene un doce que el once Y así se ha soltido Tal vez te podré mal Si quieras ese nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al ver La me hace estremecer Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Que ahí no se pierde Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un doce que el once Tal vez te podré mal Si quieras ese nombre Si quieras ese nombre Aún no lo puedo creer Todo sé que al ver La me hace estremecer No es que sea muy bonita No es que sea un doce que el once No es que sea un doce que el once No es que sea un doce que el once Un doce que el once El naturaleza No es que el once